Nos encontramos con la empresa Boy Center y queremos saber cómo se sienten y cuál es el secreto para lograr obtener este premio que es empleador del año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcela Kelly. Bueno, primeramente agradecerle a Cinco Días por el reconocimiento. Estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que somos y para nosotros representa hacer bien las cosas. Que es la cultura Boy Center, una cultura que viene de los directores, el CEO, de todos los líderes y es cultivar talentos. Entonces sería súper grato para nosotros este reconocimiento. ¿Por qué es importante y un mensaje también dirigido a las empresas paraguayas seguir apostando por la formalización? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a darle a las familias paraguayas la base para que ellas puedan educar a esos chicos y tener un ingreso normal todos los meses. También acceder al crédito. Es una cadena al ser formal. Porque la informalidad no te permite abrir puertas, la formalidad sí. Un mensajito justamente para todo el equipo que lo da todo, valga la redundancia, todos los días. Que sigan apoyando a los jóvenes, que sigan apoyando a hacer bien las cosas, la formalización es súper importante y el impulso a nivel nacional.